La Federación Boliviana de Fútbol aclaró que adquirirá con recursos propios a cargo de los clubes un lote de vacunas para el balompié nacional y no solicitar al sistema de seguridad pública en el afán de alivianar al Estado y no ser una carga adicional en este momento. Fernando Costa, que hace poco superó la COVID-19, manifestó que el propósito de la compra federativa estará destinada a los jugadores, árbitros, cuerpos médicos, asistentes, cuerpos técnicos, delegados y demás, todo esto para que pueda retornar al fútbol lo antes posible. Ahorra 155 bolivianos al mes cambiando del periódico impreso al digital. Suscríbete a nuestra aplicación Página 7 Pro.